Pero, señores, vámonos con la noticia del momento aquí en México. Vean por acá. Y es que un nuevo y delicado rumor, que solo Frida Sofía o su ex, Cristian Estrada, podrán aclarar, se dio a conocer este fin de semana en Los Ángeles. Veamos de qué se trata. Este fin de semana, Alejandra Humán se presentó en Los Ángeles. El concierto fue un éxito en medio de la gran polémica que gira en torno a su posible relación con el exnovio de su hija Frida Sofía. La cantante no dio declaraciones y las medidas de seguridad fueron extremas. Cristian Estrada, el joven en entredicho, envió un comunicado negando tener una relación amorosa con su ex-suegra Alejandra Guzmán y tratamos de abordarlo para que nos respondiera más interrogantes que tenemos, pero se negó. Cristian, háblanos un poquito del comunicado que mandaste hoy. En el concierto de Alejandra Guzmán, la prensa especuló que el motivo de la separación de Frida y el modelo no fue la Guzmán, sino un supuesto aborto que tuvo Frida y que dividió a la pareja acabando con la relación. Hasta el momento, ninguna de las partes se ha manifestado a este triste rumor. Una noticia fuerte. Aquí está don Enrique Guzmán. Más adelante le vamos a preguntar y vamos a profundizar un poco en el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!